No, hombre, no, no, hombre, no, con las mujeres nunca se gana, nunca se gana, ahora yo sí sé que se la cree. Bueno, ahí lo escucharon, eso es lo que es noticia hoy, no es noticia el hecho de que Carolina Mejía ya es la candidata a la alcaldía de Santo Domingo, sino la respuesta hacia esa candidatura que dio el secretario general del partido PLD, Charlie Mariotti. Y la noticia es este video que está en todas las redes, se ha reseñado en la prensa tradicional con el nombre, no, con las mujeres nunca se ganan y ya están pues muchísimas personas diciendo, pero no sabía que Charlie Mariotti era misógeno. Que Charlie Mariotti tenía esa adversión con las mujeres. Machista. Y vamos Mario, el video aparentemente está muy claro, no, no, hombre, no, con las mujeres nunca se ganan. Es decir que Carolina no, no mira, no va a ganar. No, tengo que informar. Porque con las mujeres nunca se ganan. No, 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 Charlie fue sacado de contexto. Yo que he sido muy crítico con Charlie, y soy desproporcionalmente crítico con Charlie, porque Charlie es un veterano comunicador, por lo que yo pienso que errores de Charlie no tienen nada que ver con que él, por ejemplo, diga algo descompuesto, sino que da, deja la cabida a que lo malinterpreten. Él, que es un comunicador veterano, ¿no? Evidentemente, si tú ves el video completo, yo tengo el video completo, porque el propio Charlie Mariotti lo colgó completo, dura casi cinco minutos, y tú puedes ahí apreciar el contexto donde se dio esa respuesta. A Charlie lo aborda la prensa preguntándole sobre la decisión del PRM ya, de oficializar la candidatura de Carolina. A lo que Charlie lo primero que le responde es que él no hablaría nunca mal de una mujer, que no es su estilo. ¿Por qué? Por el cuestionamiento insistente de la prensa, diciéndole, ¿pero qué usted piensa de eso? Dice el PRM que Carolina gana 70-30 en la capital, y Charlie le dijo, no, yo no voy a hablar de Carolina. Le insisten... Él no mencionó su nombre en ningún momento. No, no la mencionó, es una estrategia comunicacional. No voy a mencionar al adversario, para darle view desde mi boca. Él dijo, no voy a hablar mal de las mujeres. No voy a hablar... Yo no hablo mal de ninguna mujer. Ok. ¿Verdad? Él inclusive le pregunta, ¿de quién? Y yo dicen, ¿de Carolina? Responde el periodista, y dice, bueno, de la candidata del PRM. Yo no hablo mal de una mujer. Entonces, no, pero ella dice que le va a ganar como que... No, con la mujer nunca se gana. Evidentemente, refiriéndose en el debate de descalificaciones. Si una mujer, si un hombre habla mal de una mujer, el hombre nunca va a ganar. Con las mujeres no se gana. A eso se refería él. Y eso me trae a mí, para ponerlo como ejemplo, lo que aconteció en el género urbano con Alexandra, MVP y Mozart. Que Alexandra salió a despoticar en contra de Mozart. Desde que Mozart le respondió, él fue el malo y lo acabaron. Evidentemente, Charlie fue sacado de contexto. ¿Por qué? Evidentemente, por una intención marcada de la prensa, o del periodista que sacó ese fragmento, de querer dejar plasmado, como hecho noticioso, el hecho de que Charlie habló de manera machista o misógina en contra de Carolina. Lo que no fue. Inclusive, el video fue manipulado. ¿Por qué? Porque no pusieron el corte de la entrevista. Pusieron un fragmento de menos de 10 segundos. Donde él dice, no hombre, no, con las mujeres nunca se gana. Pan, y lo cortan ahí. Ok, esa frase entonces se debe a una cortesía de un caballero hacia una mujer. Con las mujeres no se discute. Con las mujeres nunca se gana. Una discusión. Con tu mamá, tú no te vas a poner a discutir. Mediáticamente, con los padres no se pelea. Con los padres no se pelea. Mediáticamente. Tú vengas tú manipulares. No, no, no. ¿Cómo manipular? Sí, tú estás ayudando. No, no me estás ayudando. Yo supongo que tú vas. Mira. Pero bueno. No. Charlie lo que está hablando, él, no como hombre, como secretario general de un partido, versus Carolina, que es mujer y es candidata de un partido. Él dice, con una mujer nunca se gana. Con una mujer nunca se gana. Cuando estás batallando mediáticamente en un debate de tú a tú, contra una mujer nunca se va a ganar. ¿Por qué nunca se va a ganar? Vamos a ver. En los descalificativos, él se refería. ¿Por qué? Porque los comunicadores que estaban preguntándole a ella, le estaban diciendo, no, pero Carolina estaba diciendo que tiene un 70-30. Que el candidato de ustedes no es para descalificándolo. Entonces dice, bueno, si yo te respondo en ese sentido, en descalificación, con las mujeres nunca se va a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre no puede descalificar a una mujer? No, en esta sociedad mediáticamente no. Por eso. Y te puse el ejemplo. Te puse el ejemplo. Se ve mal, se ve feo, se ve descortés que un hombre hable mal de una mujer. No así de una mujer. Cuando una mujer habla mal de un hombre porque se sintió agredida, porque se sintió insultada, la mujer es victimizada y tiene el apoyo popular. Es verdad. Ese tipo, y te puse el ejemplo de lo que pasó con Mozart y Alessandra MVP. Si tú no te acuerdas de ese debate, yo te lo refresco. Recuerda que Alessandra salió, ella, a dar su versión, a despoticar en contra de Mozart. Luego de lo que pasó entre ellos, que un tema familiar, de pareja, de entre ellos, quien salió a dar su versión públicamente fue Alessandra. Y en todas las versiones que dio, lo dejó mal parado. Cuando él le respondió ahí fue que le fue mal a Mozart. Solo jodió a Mozart. Un perro, un daño en familia, un destructor, la pobre Alessandra. Sí, yo entiendo también. Tú me entiendes. Yo entiendo, ahora que fue sacado de contexto, ahora que tú explicas qué fue lo que dijo en su totalidad. En su totalidad, correcto. Porque el video, evidentemente, se ve que está cortado. Claro. Que inclusive, antes de él decir esta parte, él dice, textualmente, lo que tú diciendo, no, yo no voy a hablar nunca en contra de una mujer. E inmediatamente después, ante la existencia de los periodistas, diciéndole, pero que usted dice, de que ella dice que fulano, que no, con las mujeres nunca se gana. Fue inmediatamente, en ese contexto, no voy a hablar más de ella en un dima y directo de descalificaciones, con las mujeres nunca se gana. En ese contexto de descalificación. Sí, pero yo no voy a lo anunciar. No tiene nada que ver con el hecho de que Carolina sea candidata siendo mujer. Sí, pero en el video que está siendo utilizado para dar esta noticia, que está cortado, editado, la frase, yo no, nunca voy a hablar más de una mujer. Sí. Esa parte no está. No está, claro que no. No está, obviamente, porque si la ponen, entonces ya ahí contradice el mensaje que quieren llevar. Correcto. Eso en las redes es normal. Es normal. Donde es preocupante es que los periódicos, los periódicos... Se hagan eco de ese... Se hagan eco de esto, porque, por ejemplo, vamos a leer CDN, por ejemplo, el titular de CDN de la noticia, dice, Charlie Mariotti sobre candidatura Carolina Mejía. Y entre comillas, aludiendo a la frase que dijo Charlie, con las mujeres nunca se gana. Y ahí está. O sea, el mensaje que queda, sabiendo el periodista o los dueños de medios de comunicación, que aquí la gente no lee, aquí la gente lee los titulares y ya. Entonces aquí, con las mujeres nunca se gana. Lo que está diciendo es descalificando a Carolina como incapaz de ganar por ser mujer. Correcto. Eso es CDN de Manuel Estrella, ¿no? Vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Los Corripios, en Listín Diario. Dice el titular. Señores, yo estoy defendiendo a Charlie. Mariotti sobre puntuación de Carolina Mejía como alcaldesa. Dos puntos. Entre comillas, viene la frase de Charlie. No hombre, con las mujeres nunca se gana. Aquí le agregan el no hombre para hacerlo más, ¿tú me entiendes? Más descalificativo. Bien. Eso fue Listín Diario. Ahora, obviamente, como esto se divide, como esto se divide en intereses, los dueños de comunicación que tienen sus intereses, uno aquí y otro aquí, vamos a ver Diario Libre. El titular de Diario Libre dice, Charlie Mariotti sobre Carolina, entre comillas, dice, yo jamás hablaría de mujeres o de las mujeres. Con las mujeres nunca se gana. Ahí quedó claro, ¿verdad? Ahí se quedó claro. No, pero, y sumo a este, mira, por ejemplo, si tú lees la misma... Ese es a favor de Charlie. Sí. Si tú lees la misma nota, por ejemplo, aquí yo te voy a agregarte el nuevo diario, que dice, jamás en mi vida hablaré mal de una mujer, dice Mariotti, a propósito de la inscripción de Carolina en el Dito Nacional. Entonces, inclusive, inclusive, Roberto Cavada, que había publicado la noticia, oye, ¿cómo la publicó Cavada? En RC Noticias, Roberto Cavada, que así es que tiene su Twitter, que la convirtió en un medio de difusión. Dice, con las mujeres nunca se gana. Charlie Mariotti sobre candidatura de Carolina Mejía. Lo puso Cavada, inclusive, también repitió, replicó la noticia. Pero Cavada, luego de trascender el video completo, con el contexto que te expliqué, hizo lo siguiente. Dame a buscarlo. De Cavada. Él, Roberto Cavada. Pero él había puesto un titular primero. El mismo titular, como que la noticia se mandó, sabe que la mandan a los medios de comunicación, los medios de comunicación la replican. Sí. Y él puso el mismo titular. Charlie Mariotti sobre Carolina, con la mujer nunca se gana. Que infiere lo mismo. Entonces, Cavada, luego, al ver que se divulga el video completo, y ver el contexto, hace, lo que entiendo yo, justicia noticiosa, ¿no? En honor a la justicia, la verdad. Viene y cita, y pone el video, dice, video completo de las declaraciones de Charlie Mariotti. Y cuelga, y cuelga, el video íntegro de los cinco minutos. De Charlie. Sí. Cavada. Rectificó ahí. Rectificando la noticia, diciendo, bueno, vamos a poner la noticia completa aquí. En el contexto completo. La puso, obviamente, como un tuit más, a propósito de que él ya se había hecho eco de la nota que le había llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa publicación, mira, aquí dice el tuit de Cavada, lo voy a leer textual. Aquí el video completo, sin cortes, ni edición. Aquí ya se ve que lo escribió personalmente Cavada. Lo anterior que había publicado, de la misma cuenta, era simplemente la replicación de una nota que le enviaron. Estamos hablando que fue un cabildeo de posicionamiento de esa noticia, en ese sentido. ¿Me entiendes? Evidentemente, estamos hablando que los titulares, muy maliciosamente, se hacen eco del video que está cortado. Pero, evidentemente, cuando lees el cuerpo de la noticia, ahí sí te dan el contexto completo. Pero vuelvo y repito, aquí todo el mundo sabe que la gente no está leyendo periódicos, la gente está leyendo titulares. Correcto. Entonces, se hacen la idea de lo que está pasando en la realidad mediante unos titulares, unos titulares que están hechos para enganchar. Pero la idea es que enganchen y vean el contenido. Porque seguramente, no sé cómo van a titular esto aquí, este corte, no sé cómo lo van a titular, pero seguramente que le van a meter un gancho. Sí. Posiblemente que vaya en la réplica. Sí. Pero no es lo mismo, porque realmente, no es lo mismo prensa escrita que un video. Porque un video tiene un título y si te enganchas es porque te vas a meter a ver el video. Pero en el periódico no pasa lo mismo. En el periódico, el título es como que ya está la noticia. No, es que ya la noticia. La noticia no tengo que leer. Lo otro es complemento. O sea, lo otro te da detalles de lo que te está diciendo la noticia. La noticia es el titular. O sea, el amigo te dijo esto, pan. Ahora, cuando tú vas a leer el detalle, no es para darte contexto. El detalle es para tú tener precisamente eso, más detalles de lo que se dijo. Pero la noticia está ahí. O sea, suben los precios de la gasolina. ¿Qué tú me esperas? Cuando te expliquen, no subió nada. Es que subieron. Es que la gente no lee. No le gusta leer, además. Pero otra cosa que me... En el video completo es la forma en que Mariotti estaba hablando con los periodistas. Oye, se sentía bastante... Enojado. Enojado. Yo diría como... Derrotado también, Mario. No sé. Derrotado. Yo lo sentía acusado. Pero bueno... Acusado de los propios medios de comunicación. Fíjate, fíjate que en parte del contexto donde él responde, él le dice a las periodistas, repita la pregunta por favor para que sea recogida por los micrófonos. ¿Por qué Charlie hace eso? Y ahí se demuestra la expertise de Charlie en los medios de comunicación. Porque el periodista cuando le hace la pregunta a Charlie tiene el micrófono dirigido a Charlie. O sea, que no recoge la voz del periodista de lo que el periodista preguntó. Tú solamente escuchas la respuesta de Charlie. Que inclusive, precisamente, eso es lo que sucede con esa declaración de Charlie. Cuando la periodista le insiste, la periodista, de que le responda, que le responda, que Carolina está diciendo que ella va a ganar, que el PRM dice que no está preocupado con la candidatura de la alcaldía, que Charlie dice no hombre. Cuando él dice no hombre, él le está refiriéndose a que no hombre, que no va a caer en eso de descalificativo. Pero al micrófono estar sobre Charlie y no sobre el periodista, tú no puedes escuchar la pregunta a percibir el periodista. Entonces, utilizan eso y ese corte para sacarlo de contexto. ¿Tú me entiendes? Sí, muy bien. Entonces, ahí viene, ahí tú puedes interpretar que la postura de Charlie con algunos periodistas de los que están ahí abordándolo es de la presión y el acoso buscando eso que Charlie percibe de los periodistas, del cuestionamiento mordaz, del cuestionamiento con trampa, ¿no? Con trampa. Con trampa, buscando, provocando a Charlie para ver qué hace y qué dice. Para sacarlo al contexto y hacerle lo que hicieron hoy. O sea, que Charlie vio eso y por eso... Lo percibe. Fíjate que él es explicativo y esta respuesta que se está diciendo a los periodistas y a las... O sea, está siendo demasiado conciso. Cuando tú haces una respuesta así, tú, ante los periodistas, es porque tú tienes el presentimiento, el temor, ¿verdad? Y el conocimiento de que tu declaración a partir de ahí va a ser manipulada. Correcto. Y Charlie, en base a eso que estaba respondiendo y siendo... Fíjate que él duró cinco minutos una respuesta. Yo te felicito por tu interpretación. De verdad, muy creativa, pero no creo. El señor llegó ahí ya incómodo y creo que él, sabiendo y siendo un maestro de los medios de comunicación, debió manejarse mucho mejor porque estamos hablando de que la pregunta y él sabía que todos los que estaban ahí le iban a preguntar sobre eso. Mira, Carolina ya fue declarada. Las encuestas dicen y el PRM dice que le va a ganar. Esas preguntas sabía que se le iban a hacer. Pero le respondió a eso. Él las respondió, pero las responde de una forma incómoda. O sea, se le ve la incomodidad. Y es donde yo digo, se le ve una actitud de derrota porque la actitud... ¿Derrota de qué? La actitud debió ser, ah, pero eso no importa. O sea, todo el mundo sabía que era ella. O sea, nosotros seguimos trabajando. Ella era. Y esa era la actitud para mi entender mediáticamente que él tenía que vender. Ahora, él sale ahí como furioso incluso empieza a decir, no, que el PRM tiene una misión de destruir a esta fuerza política. Por eso que él está enojado. Por todos los asentados. Eso es lo que él dice. el PRM es una fuerza del diablo. Amigo, te están diciendo, Carolina es la que va a competir con tu candidato. Y tú empiezas con esa furia. Esa fue una de las preguntas que le hicieron. Pero no fue la única. Pero fue dentro del... Tú me enseñaste un video de cinco minutos y todo se dio en esos cinco minutos. Sí, pero que esos cinco minutos se refieren exclusivamente a la pregunta de Carolina que fue la que fue sacada de contexto. Pero en esa declaración de prensa no fue lo único que se habló. Charly, en esa pregunta viene después de Charly haber hablado otras cosas. Oye, le están hablando de Carolina y él salta con esa vaina del PRM que es una fuerza del diablo. Ahí mismo, dentro de las preguntas de Carolina. La periodista le aborda sobre Carolina y él salta. Pero después de haberle hecho otras preguntas, recuerda que antes antes de lo de Carolina se estaba hablando. Pero está asustado. ¿Cómo asustado? Pero él salió como no, ya, o sea, no derrotaron, hicieron fraude. Fue una declaración como una declaración derrotista. Y tú me dices que eso es creativo. No, creativo no, es que el video está ahí. El video está ahí. Nada más le faltó darle un micrófono. Tuviste un fragmento del video. Tuviste los cuatro minutos que abarcan todo el contexto de la pregunta de Carolina. Estoy hablando de lo que vi. Pero antes de él responder de Carolina se le había preguntado del hecho de la nueva prórroga que se hizo de la Junta Central Electoral. Y él responde diciendo, mírame, aquí con la batería de comunicadores ad hoc del gobierno se ha estado vendiendo la información de que supuestamente esta prórroga es por la oposición. Entonces dice, precisamente de lo que usted está hablando de Carolina que se inscribió hoy cuando la prórroga se dio ayer quiere decir que también el partido del gobierno necesitaba la prórroga. Entonces, la prórroga se está haciendo por todos los partidos, no solamente por la oposición. Sí. Llama hipócrita al PRM por ese hecho. Pero Mario Herrera. No puede estar enojado por eso. Es porque está asustado, dices tú. Mario Herrera, todo eso que él dijo que llama hipócrita al PRM por el asunto de la prórroga y por el asunto de que quieren destruir a la fuerza política del PLD para afectar la democracia dominicana, todo eso lo dijo en ese video que tú me mostraste de cuatro minutos, que era un video donde los periodistas no le preguntaron por la prórroga, no le preguntaron de que si el PRM tenía una misión para destruir el PLD, le estaban preguntando insistentemente por Carolina y por la declaración de que iba a ser la alcaldesa. Y él es que de forma furiosa mete esos temas. Sí. Bien. Y ese afundo dice que es por temor. Yo lo veo como por temor porque es lo que debió restar la importancia de esa vaina. Ah, Carolina, pero eso lo sabíamos todo el mundo, claro. Nosotros tenemos el ganador que Domingo. Sí, pero que la respuesta de él... Hermano, se vio derrotista. Sí, pero que la respuesta de él no va en el sentido de porque escribieron a Carolina. La respuesta va de él en el sentido de lo que está haciendo el partido de gobierno y el gobierno de sembrar comunicacionalmente la idea de que la prórroga es porque la oposición no ha podido ponerse de acuerdo. Y es lo que está diciendo. Este gobierno mentiroso, manipulador, está vendiendo la idea de que la prórroga es porque la oposición no ha podido ponerse de acuerdo cuando ellos tienen un problema también de definición con candidaturas. O sea, que esta prórroga es por todos los partidos. Eso es lo que dice Charlie. Y por eso su incomodidad. Ahora, los términos que él utilizó altisonantes, si fueron buenos o malos, eso está criterio tuyo. Para él fueron, qué sé yo, certeros en su estilo de comunicar. Ahora bien, yo lo que insisto, Maracayo, para cerrar, lo que insisto, lo que yo veo de aquí es, en ese contexto, la burda manipulación de tergiversar lo que dijo Charlie, tergiversarlo para crear esto mismo que está pasando ahora, motivo por el cual estamos hablando, de vender la impresión de que hay una misoginia en contra de Carolina, la alcaldesa, de parte del PLD, porque Charlie es el secretario del PLD, con la intención marcada y evidente de quizá posicionar un poquito más a Carolina en torno a la candidatura de la capital. Entonces, lo que quiero decir es eso, ¿cómo se interpreta esa manipulación? Es un boomerang. Un boomerang porque si el PRM se está aportando para manipular así burdamente la opinión pública, entonces, no están tan bien como ellos piensan y como ellos quieren vender en la capital. Bien, eso está mucho más claro. A mí, lo que me inquieta no es que hayan sacado de contexto a Charlie Marioti, eso me importa poco, porque realmente hacen lo mismo. Y más a Charlie Marioti, que conoce muy bien cómo se manejan los medios de comunicación, lo que sí me preocupa es que cada día nos estamos quedando en los titulares y eso sí es peligroso cuando nos quedamos en los titulares. Hay que leer la noticia completa. Nosotros somos la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo. Si te gusta el contenido, es muy importante que le des a like, me gusta, que te suscribas y compartas el contenido.